El doctor Pedro Cueva nos visita hoy como siempre y pasan cosas en nuestra ciudad. Los otros días me comentaba Hugo Arriagada el tema del agua y las obras estas de ingeniería que han hecho. De lo defectuosa que están y del daño que han hecho y de lo que han gastado inútilmente. ¿Usted ha podido observarlo doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas Hugo? Muy bien. Sí, la verdad que días atrás cuando tuvimos una lluvia bastante importante en la ciudad de Zapala se refleja el desastre que se ha hecho en las obras del centro. Se ha cambiado toda la ingeniería que se había proyectado cuando se hizo el asfalto en la ciudad de Zapala ahora cambió el curso. Antes la descarga de las tormentas de todo el alto de Zapala no era por la avenida San Martín sino era por Malvinas Argentinas y Asmar y caía directamente atrás de las vías. Y hoy baja por la avenida San Martín, la avenida San Martín hace una suerte de dique y por eso la municipalidad ese día se inundó. Se inundó la municipalidad, sí me lo comentaron. Sí, porque cuando al ser la avenida más alta, porque eso lo hicieron sobre el asfalto el salón municipal quedó al mismo nivel. Y si vos recordás Hugo, cuando vos pasás del salón municipal, propiamente dicho, de la municipalidad al palacio municipal había un escalón, tenía que bajar. Entonces el palacio municipal le tuvieron que hacer un cauce para que no se inunde porque quedó más bajo que la calle. Si vos entrás está un poquito más alta la vereda que el palacio municipal porque subieron todo eso. Antiguamente había una calle que entraba al cine y al palacio municipal entonces esa calle también estaba más bajo y hacía que no entrara el agua a esos lugares. Bueno, de hecho se inundó la municipalidad y ahora el cauce por la avenida San Martín que es una obra que quedó inconclusa y yo creo que ya es una obra, vos lo nombrabas a Hugo Arriagada que la verdad que es una persona que sí sabe de estas cosas porque él estuvo a cargo. Actualmente es director de la dirección de vial urbana de la municipalidad de Zapala pero no está trabajando porque no le dan esas funciones. Sin oficina, sin cargo y sin nada. Entonces esa dirección de vial urbana era la que tenía a cargo de reparar las calles. Hoy nosotros circulamos por Zapala y vemos lo deficiente que están las calles de Zapala. Tenés que estar esquivando baches y pozos por todos lados, el asfalto está comido, las obras no se están haciendo bien, esto tanto que dice Hugo de las juntas de dilatación que tienen que tener el asfalto no se hace. Claro, entre paño y paño hay una junta de dilatación. Que se rellena con asfalto para que trabaje toda la estructura. O contragopor. O contragopor, sí, sí, sí. Pero tiene que tener algo para que puedas trabajar. Las calles que son de tierra, si se imagina como quedaron ahora, el Bella Vista voló toda la arcilla que le habían puesto, está aflorando el asfalto debajo, está casi imposible de transitar y la calle Reconquista sigue esperando que algún municipal medianamente inteligente se dé cuenta que es una arteria importantísima para unir aquel lado de este y hay que asfaltarla y poner el semáforo correspondiente en la entrada de la ruta 14 que es un peligro. Sí, nosotros necesitamos comunicar a la ciudad, ¿sí? La ciudad necesita, nosotros tenemos hoy un parque automotor bastante importante en la ciudad de Zapala, ya el centro es complicado, fíjate, el estacionamiento, todas las personas que van al centro a hacer algún trámite, ahora uno de los bancos de Zapala se está por trasladar a la avenida San Martín también. No quiero pensar. Entonces eso va a ser, nosotros hemos corrido los estacionamientos de lugar, porque hoy lo que es la esplanada municipal, la avenida San Martín, entre Mayor Torres y Chanetón, que antes se podía estacionar, por toda esta obra ahora no se podía estacionar, entonces sacamos dos cuadras de estacionamiento. Y desde que asumió la intendente, antiguamente había un plan que se generaron los estacionamientos a 35 grados, en una cuadra entran más estacionamientos, y eso no se continuó. No, no se continuó. Entonces hoy nosotros no tenemos estacionamiento, no ampliaron el estacionamiento a 45 grados, tenemos cada vez más autos. Y bueno, con el tema de la última lluvia, hubo varios negocios y varias casas en la ciudad, en esa vía del agua que les entró agua. ¿Sí? Porque esos lugares no estaban preparados para realizar esa vía del agua. Porque baja por San Martín, agarra Chanetón en contramano, dos cuadras, y después baja por Candelaria. El otro día, donde desemboca eso es enfrente del cementerio, donde está un lavadero que se llama Burbujita. Sí, sí. Unos días antes y después las personas del lavadero estaban limpiando la boca de tormenta para que el agua no se junte ahí. Sí, porque tampoco la municipalidad hace ese trabajo de limpiar los lugares donde va a circular el agua. Usted sabe que ahí habían cerrado por donde pasa el agua, y un vecino, ni ingeniero ni nada por el estilo, simplemente observador, dice acá hicieron un desastre. Y fue él y les volteó el paredón que habían hecho porque el agua se juntaba. Y se inundaba toda la calle esa hasta la Mitre. Increíble, increíble. Nadie se ocupa, pareciera que nadie ve lo que ocurre en el pueblo. Esto es lamentable. Sí, las calles estaban de bote a bote, no se veía la diferencia de calle. Porque yo recuerdo esto y la verdad que a veces lo recordás con un poco de tristeza, y quizás es un poco anecdótico y risueño. Nosotros cuando nos reunimos con la Intendenta Martínez en el año 2012, cuando empezó esta obra, fueron los concejales, yo asesoraba al Consejo Deliberante a Don Orem, pero participé de esa reunión que estaba el ingeniero Everle. Y que él le dice, esta obra vas a tener problemas cuando llueve. Y la Intendenta le dice, pero Cacho, en Zapala no llueve. El problema es la lluvia y en Zapala no llueve. Entonces esa obra se hizo sin pensar en las posibles complicaciones climáticas que tiene Zapala. Y hoy tenemos lluvia. Y cualquier obra, aunque esté en el medio desierto y no se llueve, también hay que preverlo cuando pasa esto. Zapala, yo no tengo uso de razón de que he visto a Zapala en las condiciones que la vi el otro día. Mi papá me comentaba que en el 76 hubo una gran inundación, que Zapala se inundó bastante. Pero posterior a eso nunca hubo, y hoy los tenemos. Hoy los tenemos dos por tres porque tenemos ese dique de contención, así que no alcanza a escurrir la cantidad de agua. Porque hubo otra de las cosas que también observaba, tanto Hugo Arriagada como el ingeniero Everle, que las alcantarillas de esa nueva obra tendrían que ser alcantarillas descubiertas. Esto también lo observó el ingeniero García, que trabajaba en la planta permanente de la municipalidad. Entonces él decía, tienen que ser alcantarillas que se levante la rejilla y que sean totalmente visibles. Ellos enterraron caños, entonces los caños se tapan. No, seguro, seguro. Yo creo que tarde o temprano la obra de la Avenida San Martín se va a tener que levantar. No creo que la haga esta intendente, la va a hacer el próximo gobierno, porque ella es camichosa, así que no lo va a hacer. Pero hay que volver para atrás en esa obra, que es millonaria el costo. Es millonario porque, bueno, ya eso le pusieron peralaje que está toda rota, hoy está toda nublada. Todo mal. Gracias, doctor. A vos, Hugo. Me interesa mucho que me hable la próxima vez de los controles en esa pala. Nadie tiene seguro, nadie tiene carné, todo el mundo exceso de velocidad, los reducidos de velocidad no sirven. Un tema como para ocuparse. Gracias, doctor. A vos, Hugo. Pausa.